Ojo a este hilo, vamos a verlo hasta el final y ojo, compartanlo porque está de lujo. Julio César Iglesias, lo que antes veían horrible ahora les parece fantástico. Por lo que protestaban ayer, hoy callan o hasta celebran. Llegaron al poder y se olvidaron de lo que reclamaron por décadas. Estas son las más descaradas muestras de hipocresía, gobiernista o petrista. Antes David Racero se dedicaba a criticar cada nombramiento diplomático flojo, pero hoy guarda silencio. Antes era un problema gravísimo para él. Parece que dejó de serlo desde que Petro es presidente. ¿Qué tal Gustavo Bolívar celebrando el crecimiento de las exportaciones? Se le olvidó abrir el artículo donde explica que ocurrió principalmente por el crecimiento de las exportaciones de carbón, producto que ellos quieren marchitar. ¿O qué tal el juicioso seguimiento que el senador Bolívar le hacía hace un año a los asesinatos de líderes sociales y las masacres? Después de la elección de su jefe, esos problemas muy vigentes todavía desaparecieron de su Twitter. ¿O Bolívar llamando terroristas a los que usan el tema del dólar para criticar a Petro? O sea, lo mismo que él hizo durante el gobierno de Duque. Petro desdeñaba el crecimiento económico, pero ahora su ministro de Hacienda lo celebra. A Petro, cuando no era presidente y era del 7%, le parecía gravísima la inflación y entendía que afectaba a los más pobres. Ahora que estamos en el 13% pero es presidente, ya no menciona el tema. O a Carolina Corcho criticando el plan de vacunación COVID que avanzaba de manera exitosa y frente al fiasco de la vacunación contra la viruela del mono, solo excusas. O la indignación que tenían nuestros amigos influencers porque no llegaban tan rápido las vacunas COVID. O el congresista Petrista celebrando que el peso no se depreció más. Que apenas quedamos como la segunda moneda más depreciada de la región. Oiga, descaro al límite. O Petro usando las protestas contra el alza de la gasolina en Francia como ejemplo de lucha popular. Y durante los primeros meses de su gobierno promete y cumplió que subiría la gasolina. Bolívar decía cuando estaba en la oposición que los incrementos a la gasolina eran un robo. Hoy dice que son responsabilidad fiscal. ¿Qué cambio? Su jefe político es presidente. Y cómo no, los aviones. Cuando no era presidente Petro condenaba la compra de aviones militares. La misma que hoy defiende. Acusaba a sus críticos de tener doble moral. O el conmovedor discurso de Gustavo Bolívar criticando la adquisición del material militar sobre el que ahora calla.